Estamos en la Fundación Baldubieco, donde mañana se va a dar una charla informativa de inclusión laboral para personas con discapacidades y entrenamientos laborales y programas nacionales vigentes. Lo voy a dictar la Magíster Alina, que bueno, que vamos a hablar con ella para que ella nos comente y nos explique un poquitito de qué se trata todo esto. Alina, gracias por recibirnos, invitarnos y bueno, contarnos de lo que estamos hablando. Muy buenos días. Bueno, buenos días, Capito, y buenos días ahí a la audiencia que está mirando. Gracias, gracias por visitarnos. Justo hoy estamos acá en plena jornada interinstitucional, así que bueno, contentos que puedan ver también nuestro trabajo. Bueno, la charla de mañana, como vos bien relatabas, tiene que ver con entrenamientos laborales para personas con discapacidad. La charla es gratuita, se va a realizar en la sede del Consejo de Ciencias Económicas, que está en General PAS 329. Es una acción conjunta que hacemos con el Consejo, en relaciones interinstitucionales que hemos establecido recientemente, con toda una intención de hacer convenios en conjunto y trabajar en conjunto para una comunidad más inclusiva. La charla tiene que ver con poder brindar información a comerciantes, profesionales independientes, empresas, pequeñas, medianas, microempresas, grandes empresas, y para el sector público también, para que puedan hacer uso, conocer los beneficios de estas posibilidades. Para algunas cosas son sin costo, depende del tamaño de las empresas. Y bueno, que puedan hacer uso y brindar una oportunidad. Es como, es doble, digamos. Pueden dar una oportunidad a una persona con discapacidad que reciba un plan, un programa nacional que reciba un dinero a la persona con discapacidad. Y bueno, poder tener esta oportunidad de tener la experiencia y también tener un puesto laboral de inclusión en su espacio. ¿A quién está orientado, Alina? Y está orientado a profesionales independientes, o sea, cualquier monotributista, responsable en cripto, comercio, empresa, industria y sector público que está interesado en incorporar a una persona con discapacidad y saber de qué se trata, cuáles son los beneficios, cómo es. Esa sería la idea mañana de poder contarles. Bueno, qué importante todo esto. ¿A partir de qué hora? Y repetirme, por favor, Alina, en dónde. Bien, es mañana jueves 19 a las 19 horas en el Consejo de Ciencias Económicas General Paz 329. ¿Sí? Ahí vamos a estar, bueno, si bien voy a estar yo dándole charla, vamos a estar también con jóvenes con discapacidad, concurrentes de acá del Centro de Día, parte del equipo, algunas familias y, bueno, porque ya estamos con experiencias nosotros en entrenamientos laborales. Hoy estamos llevando a cabo el tercer entrenamiento laboral en nuestra ciudad gracias a profesionales o comercios que nos han brindado esta posibilidad. Muchísimas gracias, Alina. Bueno, gracias a vos, Copito. Bueno, nos vamos buscando la información de otro lugar de la ciudad de Villa Merced y créanme que es un placer venir siempre a Valdubieco y ver a los jóvenes, adolescentes y niños con el amor y el cariño que nos tratan y que tratan a un montón de gente que se llega a este lugar. Los invito a conocer porque se van a quedar encantados, maravillados de lo que es Valdubieco aquí en la ciudad de Villa Merced. Muchas gracias. Gracias. Gracias.